Camarinas en Ojos en Viña Su experiencia Rafael, que es Chile para ustedes Podría repetir este concierto todos los días o todas las semanas Maravilloso es un grande Ya viene pronto Pero vamos, se ha hecho raro a la iglesia Puta que estoy, ¿qué no? Vi eso así, pero es porque creo yo por tratar de hacer lo mejor posible Y entregar todo lo que tengo, nada más que pedirle a Dios Y ya para casarme, ¿por qué? Después fue sorpresa, sorpresa porque estoy muy feliz, que me amo mucho Y es un gran hombre No, tigreño, ¿qué te quiero? No, no sé, lo dije antes Muy bien Muy bien Muy bien